Bueno, y ya que les mencionaba a esos disqueactores, modelos, conductores, o no sé quién sea, no sé qué hacía Cristian Estrada, la verdad, en mi vida lo había visto, yo lo conocí por ser novio de Frida Sofía, y por todo lo que dijo Frida Sofía, que era un inútil, casi casi. Y luego que se anduvo con su mamá. Y que se anduvo con su mamá, y ahora, pues todo este relajo que trae con Ferca, y es que regresamos a lo mismo. Uno se va como borde el tobogán, querido Roy, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque uno se enamora y como borde el tobogán se deja ir. Y es que ahora sí que, con el respeto que me merece mi Ferca, bien se lo dijeron, bien se lo advirtieron, claro que bien dicen que uno no experimenta en cabeza ajena, y bueno, obviamente tienen un hijo en común, que es lo que hemos dicho en estos casos, lamentablemente los niños quedan en medio, y ahora está esta situación pues tan desafortunada, ¿no? Tan desagradable, no sé ya ni cómo calificarla, pero bueno, pues en resumen se da esta cuestión que hemos estado hablando, donde el fin de semana Cristian se lleva al hijo que tiene con Ferca, se lo lleva supuestamente a un ministerio público porque quería empezar él por su propia cuenta, sin conocimiento de las leyes mexicanas o de los procedimientos, a que pudieran encontrar un acuerdo para él poder ver a su hijo, porque decía que Ferca no se lo dejaba ver, busca la ayuda. Pero qué mentira, o sea, ¿cómo va a desconocer esto? Aquí en China o donde sea, sabes que es un delito, o a menos que no se gire, sabes que es un delito. Claro. Si sustraes al menor, o sea, eso es un delito donde sea. Y además tú puedes ser, tú puedes ser ignorante de las cuestiones legales, pero se supone que se consigue un par de abogados que lo iban a ayudar para que tenga esa convivencia con su hijo. Y resulta que los aprovechados, porque hay que decirlo, fueron dos aprovechados abogados y el que estuvo con él, que llega con Ferca y le dice, no, pues aquí está un documento donde dice que él como papá tiene derecho y ta, 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 ta. Y mientras le está leyendo toda esa cartilla, el otro se lleva al niño. Cuando todo ese procedimiento lo tendría que haber hecho una autoridad competente, si tú como contraparte vas y pones una denuncia, cosa que no sucedió. ¿Qué pasa? Pues que por supuesto Ferca en la desesperación se van al Ministerio Público, incluso fíjate, supimos que en el Ministerio Público habían llegado a un acuerdo como de, ok, ya nos vamos a poner de acuerdo, ya ta, 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 pero Ferca aprovecha la oportunidad en su declaración para decir que Cristian había cometido tres presuntos delitos que era secuestro, violencia y sustracción de menores. Ayer ya finalmente se llevó a cabo esta audiencia después de haber sido trasladado, primero estuvo en en la Fiscalía de Investigación en agravio de delitos a niños, niñas y adolescentes, ahí estuvo 48 horas, de ahí lo trasladan al reclusorio Oriente para ser puesto a disposición de un juez y ayer se lleva a cabo la audiencia en el reclusorio Norte. Pero fíjate que sí preocupa porque aparte de esos tres delitos que estás diciendo, o sea, el señor ya había cometido muchos otros, ¿no? Como como ahorita vamos a escuchar a Ferca, el hecho de meterse a su casa, de estarla vigilando, creo que aquí falta atención de las autoridades porque no es el primer caso que escuchamos de estos acosos tan tan extraños, ¿no? Cuando a una mujer y que y que tristemente y tocamos madera terminan en en muchas tragedias, ojalá que se ponga atención, entiendo por supuesto la desesperación, el miedo que tiene ahora ahora Ferca, el hecho de que no sabe si vas a salir de tu casa con tu bebé y te lo puedan arrebatar o te pueda pasar algo, ojalá se ponga más atención respecto a las autoridades cuando suceden este tipo de casos. Por supuesto Ferca molesta con una impotencia terrible, habló con los medios de comunicación al salir y cuando además se enteró de que pues Cristian Estrada iba a salir. Así es, vamos a ver. Proceso muy complicado como mamá. Proceso muy complicado, largo, no hubo detención, vamos a seguir con la investigación porque no se cumplió la fragancia. Y porque yo la verdad estoy enojada y sentida donde la justicia, más allá de la detención y de los actos que hicieron, es que no están viendo el favor que tengo de salir a la calle, el favor que él sabe dónde vivo, que él sabe dónde está mi hijo, en qué escuela va, quiénes son mis papás y que lo dejen suelto con todo lo que hace. Porque una vez más volví a creer en él porque caí en lo que él decía y lo que me plantó y en lo que, o sea, no lo puedo creer que no lo vean las autoridades. Muchas mujeres saben que pasan por esto y sabemos que se llama violencia vicaria y sabemos que de verdad ningún padre tiene derecho a arrebatarle sin permiso el bebé a la madre. No, estoy en shock, estoy enojada, estoy triste, pero sobre todo tengo pavor. No calificaron de legal la detención, consideran que fue arbitraria, pero no por eso se acaba aquí la investigación. El hecho delictivo existe y se seguiría con la investigación debida para que esto, o sea, el señor Cristian cumpla y pague lo que ha hecho. Esto tiene un proceso, la audiencia lleva etapas y lo primero es que se califique de legal o de legal la detención. El juez consideró que no y por eso no pudimos pasar a las demás etapas, pero no por eso se acaba la investigación. La investigación sigue y se seguirán aportando los datos necesarios. Sí, él lleva el proceso de libertad. Pero entonces él va a poder convivir con el niño pese a esta situación. Eso ya es otro tema del orden familiar y ya se ventilará en su momento. De hecho, la demanda ya está también, hoy entró, entonces eso va con el juez familiar, que es de lo civil, estoy, entonces, bueno, de lo familiar, perdón, entonces esto sumará también a mi proceso de pedir la guarda y custodia emergente de mi hijo. Esto ya lo platicaremos más adelante con el abogado de lo familiar, pero bueno, las intenciones, primero es que cumplan con lo que él hizo, que es un delito y está tipificado en el código. Bueno, también hoy los dejaron salir, pero se seguirán las investigaciones, ya que los señores han actuado desde un inicio de manera ilegal. Usted seguirá eso. Por supuesto, por supuesto, porque una vez más creí en él y la gente lo sabe. Sabe que yo fui a convivir con él para que su hijo lo viera, no como él estaba diciendo que no lo veía. Y están las cámaras, que eso estoy confiando, ya pedimos las cámaras, están las cámaras de la plaza. Él dijo, yo veo a mi hijo, no me lo evitan, yo tengo contacto con él, hasta soy amiga de la madre de mi hijo. Eso lo dijo de su voz. Entonces, hay pruebas del señor que tiene malos, hay errores en sus declaraciones. Él decía que las convivencias eran pospuestas constantemente y eso era como uno de sus argumentos y que por eso cayó en este momento de desesperación, según la versión de este señor. Perdón, no hay que perder vista que él tiene un antecedente, no es la única denuncia. Existen, digo, el apoyo a mi representada de la manera legal, existen antecedentes. Entonces, nosotros vamos a solicitar medidas de protección porque existe el riesgo, hubo amenazas por parte del otro detenido. Entonces, esto continúa, esto no se acaba aquí. Y quiero que tengan pendiente que es un señor que entra y sale del país, que tiene doble nacionalidad. Ahorita lo dejan libre y se va a Estados Unidos y ¿qué vamos a hacer? Las leyes mexicanas allá. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que a mí, que yo lo conozco y que sé, eso es lo que a mí me preocupa. ¿Y en ese panorama las leyes americanas pueden interceder? Sí, él no está sujeto, no se le condicionó, no se le impuso una medida de cautelar para que pueda estar sujeto al proceso. Entonces, él puede ahorita disponer de su libertad de la manera que él quiera. No, no, no quedó vinculado. No pasamos a esa etapa porque se calificó de ilegal la detención. Entonces, es como si no hubiera pasado absolutamente nada en términos coloquiales para la gente que no es de la detención. Eso solo nos enfoca a la detención, ¿ok? No quiere decir que no pasó nada. Existe un hecho delictivo y se denunció y se va a continuar con esa investigación. Y en ese sentido, entonces, ¿tú qué medidas piensas tomar? Pues ya de manera personal. No, de manera personal es poner todas las pruebas a disposición de la justicia. Decirles todo desde cómo ha transcurrido esta situación desde el 3 de septiembre. Todo lo que ha pasado en mi casa, que evidentemente nosotros tenemos antecedentes, que ha sido sustracción de documentos, se metió a mi casa sin... ¿Cómo se llama esto? Sí. Añanamiento de morada. Ha visto las cámaras de mi casa. O sea, ha sentido acoso de su parte. Todas esas cosas, evidentemente, no son... Hay gente fuera de tu domicilio. Siempre hay un coche ahí en la madrugada. O sea, estas cosas han sucedido. Yo no quería llegar a estas instancias, pero como lo mencioné el otro día, el señor Cristian Estrada Martínez actuó de manera incorrecta, haciendo sustracción del menor, las horas que hayan sido. Eso no puede ser, ¿ok? Y se ven, y los videos están muy claros. Y no puede ser también que pasen por alto la violencia del señor Alan González, donde van a ver cómo a mí me tira al suelo. Y donde a mí me impiden llegar hacia mi hijo. Porque el acuerdo no era ese. El acuerdo era resayunar e irnos a nuestra casa. Entonces, evidentemente, yo voy a seguir con esto y voy a seguir aportando todas las pruebas necesarias. Y porque además la gente sabe perfectamente cómo es esto. Entonces, voy a pedir evidentemente que las autoridades estén muy pendientes, porque esto muchas mujeres lo pasan y se llama violencia vicaria. Y sobre todo, también yo estoy levantando la voz por una violencia que también en el programa ya lo había dicho un mes atrás. Entonces, es pavor. Pavor de salir a la calle, pavor de tener a mi hijo, pavor de que me lo puedan quitar, pavor de lo que pueda hacer este tipo, porque es capaz de todo. ¿Lo responsabilizarías realmente en las cámaras? ¿Es algo que te pasa? A mí y a mi hijo y a mi familia, por supuesto. Abogada, nada más para especificar, la denuncia es por violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Violencia familiar es el delito en diversas modalidades que ya iremos acreditando ante el Ministerio Público, pero es violencia familiar. Con lo que nos comparte FERCA, también entraría la violencia de género, esta parte de acoso. Claro, todo esto entra como parte exacta. O sea, son la violencia que se va clasificando. Bueno, de manera general, entonces, hay dos procesos ahorita. Uno, la sufracción del menor y otro, el altercado que ocurrió el sábado. Y va a haber un tercero, por otras conductas que han hecho los señores, de manera indebida. Y también se le va a dar vista a la Fiscalía por cómo actuó, por parte de una denuncia que ellos tienen. Para que nos quede más claro y al público el contexto, ¿qué sigue? ¿Ellos tendrán que regresar aquí? ¿Habrá alguna acción en algún otro? No, no, no. Por ahora sigue la investigación ante la Fiscalía. Ahí aportaremos los datos necesarios, ellos también se podrán defender y ya resolverán lo conducente. Mientras la investigación, ¿él decide salir del país? Por ahora puede hacerlo. Digo, tampoco vamos más allá, es lo que se dictó ahorita. Recordemos que no tiene un domicilio, no tiene trabajo. ¿Dónde lo encuentro? Por eso es el motivo que yo, obviamente, yo nunca le había dejado a ver a mi hijo tranquilamente. Por eso me iba yo a lugares públicos para evitar ese tipo de cosas. ¿No tiene domicilio fijo? ¿No tiene trabajo? ¿Dónde lo localizo? ¿Dónde? ¿En mi casa? Mi pregunta es, ¿tú qué medidas como mamá vas a tomar? Porque dejarías de tener quizá vida para estar todo el tiempo cuidando a tu hijo en la escuela para no tener ese miedo de que en cualquier momento pueda pasar algo así. ¡Qué horror! ¿Qué te quieres que te diga? Vivir así, no lo voy a hacer. Ustedes saben que soy una mujer que sale, que trabaja, que alegre. Vivir con este favor está horrible. Es un proceso muy complicado. Qué complicado. Y bueno, este término que te acuerdas que el otro día lo mencioné también, que ahora, pues no es que esté de moda, es que se van clasificando los tipos de violencia, que es esta, la violencia vicaria, que no es una violencia física, no es una violencia incluso a veces psicológica, sino es, te ataco a ti como mujer, pero particularmente como madre, te violento a través de quitarte a tu hijo, o el que no tengas la posibilidad de detenerlo o de estar cerca de él, de arrebatártelo y de que tú tengas que pasar por todas estas cuestiones legales para que puedas otra vez estar cerca. Ese es el tipo de violencia al que se refiere FERCA y que bien comentan, bueno, lo que van a continuar ellos es a través de la violencia familiar que tuvieron, particularmente Cristian, según lo que menciona la abogada, ejerció contra FERCA durante el tiempo que estuvieron juntos y lo que decía FERCA es, pues yo no lo dejaba ver al niño tranquilamente porque él no tiene un domicilio como tal, incluso para las cuestiones legales es complicado porque no hay donde notificarle. Que vivía en la casa de... Que porque vivía en la casa de ella, ¿no? Vivía en la casa de FERCA, claro. Pues es que ella es una chava que ha trabajado toda su vida, a ella la ha ido siempre muy bien y entonces pues ella, ella permitió que él, pues él no tenía, no vivía aquí, él vivía en Estados Unidos, ¿no? Llega aquí, lo conoce en un programa, ¿te acuerdas? En el de los estos... En Guerreros, se conocen ahí, desde ahí había pleitos, desde ahí hubo un enojo, incluso esta discusión en un programa en vivo, ¿no? Entonces desde ahí armaron pleito y luego yo lo he dicho muchas veces, todo lo que sucedió en este reality de inseparables, donde, ay, perdón, si como mujer no te dabas cuenta de esas cosas y ya dices, estás perdida. Sí. todos esos focos rojos que se veían, todo lo que dijo Frida y bueno, y ahora ella está diciendo lo mismo que decía Frida, que no trabaja, que no tiene ni casa, que no tiene nada, ningún por ver, casi, casi que no, el tipo es nadie. Sí. Y a veces... Desafortunadamente ese tipo fue el que elegiste como padre de tu hijo, y pues ni modo ahora, de acuerdo a las leyes, pues ojalá que pueda llevar una relación lo más cordial posible dentro de lo que digan las leyes para que también él pueda ver a su hijo, ¿no? Porque ella dice que va a pelear la custodia del niño. Digo, y al final ambos tienen pues los derechos que les corresponden, obviamente Cristian en su momento pues tendrá también el derecho a verlo, pero también tendrá la obligación de cumplir con lo que la ley le dicta en cuestión de pensión, en cuestión de lo que se requiera para la manutención del niño. Aquí también, pues de pronto me salta, ahorita que mencionabas todo esto de cómo se conocieron y cómo se dio toda esta historia, me salta que a veces cuando el amor surge en este tipo de programas o en la televisión, muchas veces te enamoras del personaje, y son personajes que se vuelven bien mediáticos por cómo se manejan ante los medios de comunicación y si a veces en la vida real, en la vida mortal, no terminas de conocer nunca a la persona con la que estás, pues en este tipo de situaciones en donde hay cámaras, luces, programas de televisión y gente a tu alrededor, pues a veces es mucho más complicado terminar de conocerlo, más allá de que si Frida se lo advirtió, entre comillas, porque obviamente pues Frida simplemente dio declaraciones. Nadie escarmienta en cabeza. Nadie escarmienta, incluso la propia Ferca se subió a ese barco contestándole a la distancia a Frida con sus comentarios cuando pues ella no tenía vela en el entierro y ahora estamos en estos casos, se vuelve lamentable por toda la parte mediática, en la cuestión de lo que ella está viviendo, pues ojalá que pueda tener tranquilidad, estar con su hijo y pues que sí cada quien con su golpe, pero cada quien que cumpla lo que tiene que cumplir ante la ley. Sí, no, muy triste esta situación, pero de verdad si tú recuerdas todos esos cuando se conocieron y ese pleito al aire, los dos exageradísimos, los dos sobreactuados, los dos haciendo un súper personajazo y un tremendo escándalo en ese programa y mira ahora verlos así, ¿no? Este chavo la verdad es que pues no tiene ni el mínimo talento, no sea que se dedique y a lo mejor como modelo le puede ir muy bien porque es un chavo, es un chavo guapo, pero pues el tipo no sabe ni hablar. Sí, claro, o incluso en ese tipo de realities que ahora surgen, ¿no? Sí, de destrezas y de, está, está perfecto. A esos, a esos realities que van toda la gente que no tiene el mínimo talento y que son polémicos, a lo mejor les puede ir muy bien ahí. Y que aprovechen sus minutos de fama, que bueno, pero luego se quedan en el personaje y luego suceden estas cosas y entonces ahí ya es donde todos andan llorando, ¿no? Porque también es cierto, no saben luego manejar la fama y lo que la fama les deja, la popularidad. Una cosa es ser talentoso, vivir de tu profesión como actor, como actriz toda la vida y otra que te vuelvas famoso, viral y que pases de moda en cinco minutos y luego estés con estos pleitos. Exactamente. Y fíjate que yo leía muchos comentarios ayer precisamente de Fer, que ellos nos decían, es que ni llora, no le sale ni una lágrima, está muy sobreactuada, muy respetable la opinión que tenga la gente de, siempre ha sido ella como muy exagerada. Sí, como muy de gestos. Sí, de gestos, Y mueve las manos. Eso es independiente a lo que está viviendo y que por supuesto se le apoya que como mujer esté enfrentando este, este proceso tan complicado, ¿no? Donde desafortunadamente hay un pequeñito de por medio. Que eso es lo lamentable, que al final el niño es el que queda en medio, más allá de si esto es show o de si las cámaras, y porque tampoco vamos a defender a Fer que en esa parte, ¿no? En esa parte no sabemos allá cómo lo, lo maneje o si lo quiere hacer como todavía pues más exagerado, pero lo que sí es cierto es que hay un niño de por medio que le toca vivir estas situaciones donde sus padres no están juntos por las situaciones que sean y que lejos de tener una vida tranquila como niño, pues tiene que estar enfrentándose también al escrutinio público porque sus padres son pues faranduleros, porque ellos son faranduleros. Exactamente.